Desde hace días se están pidiendo que alguien los ayude, pero hasta el momento nada ocurre. Es la consecuencia directa de un proyecto sanitario abandonado hace dos años y que costó 1.600 millones de pesos, dinero que se fue por la alcantarilla. El olor al cremento que está día a día que se vive acá en el sector, pucha ya de repente uno va a almorzar y tiene que cerrar puertas de ventanas para que no sea tan fuerte el olor. Desde hace tiempo ya cada vez va siendo más fuerte. Ya se le ha hablado a la autoridad, al cual no se ha hecho nada todavía por el momento. Ellos dijeron que le iban a mandar camiones para poder sacar todo lo que estaba, todo lo sucio. Pero, ¿cuántas veces lo han venido? 6, 7 personas. Y eso, no lo han venido mucho si de ahí dejaron abandonado, eso ya estoy hablando ya casi un año atrás. Porque toda la gente de allá arriba está botando todo el excremento al canal. Entonces, ¿quién lo agarra todo? Soy yo. Entonces, si usted caminara un poco para arriba, viera hasta arriba está la de donde es más grande. ¿Por qué? La gente está botando porque burburea para arriba las fosas. Entonces, ¿qué? Problema que es un derivado directo de un proyecto que no llegó a buen término y que hoy obliga a los vecinos a continuar dependiendo de fosas sépticas, las que están colapsadas. Tenemos fosas. Las fosas son unas fosas que son hechas por intermedio de subsidios. Yo tengo 4 o 5 personas más dentro de mi casa, se me resbalza. Es una, quisiera ver para atrás es una inmundicia porque no se puede. Yo tengo que estar con el cloro. Cuando limpio aquí tengo que tirar dos botellas de cloro para poder limpiar para que el agua no sea tan hedionda para abajo. Y lo siento por mi vecina porque ella recibe más encima a su esposo adulto mayor. Sí, pero ¿qué quiere que le diga? Que vivimos aquí en la mierda y que toda la huella viene de allá, que la gente no cuida las cosas, no limpia. Uno limpia pero ya la semana otra vez está todo el mierda. Nosotros nadie nos da ninguna respuesta, nada. El alcalde se las da las manos como pilato nomás. Ofreció mandar camiones para limpiar la fosa, tampoco lo ha hecho. Con estos antecedentes fuimos al municipio de Villalegre en busca del alcalde, pero fue imposible contactarlo personal o telefónicamente. Pero sí hubo una autoridad provincial que entregó algunos antecedentes sobre lo que está haciendo el gobierno regional frente a este problema. Esto se puede haber prevedido, no es cierto, de que iba a pasar en algún momento de que iban a colapsar las fosas sépticas. De alguna manera había que estar pendiente, no es cierto, de que el camión limpiafosa pudiera estar haciendo su labor como correspondía. Mientras, por otro día, estamos, no es cierto, apurando todo lo que es la reposición, no es cierto, del alcantarillado de Putacán. Por ahora, una solución de emergencia serían camiones limpiafosas, pero la solución definitiva recién se está buscando, después de 1.600 millones de pesos y años de espera. Ahora, eso se sube por un monto aproximado de 400 y tanto millones de pesos, que es el excedente que quedó, no es cierto, del proyecto anterior. Todos sabemos, y eso también se lo explicamos a la comunidad, de que las empresas van a venir a revisar, no es cierto, en terreno lo que hay, lo que ocurrió, lo que pasó. Y lo más probable, y así, no es cierto, todos sabemos que va a ocurrir, es que las empresas digan que con 400 millones de pesos no van a poder hacer nada. Pero, ¿cuánto va a costar llegar al resultado esperado por la gente de Putacán? Lo que está claro, que mucho más que el presupuesto original, aprobado el año 2014. 1.500 más o menos que sean despilfarrados, como dices tú, más 1.500 o un poco más, que va a costar, no es cierto, la solución definitiva. El gobierno regional ya se encuentra en proceso de licitación de la reposición de las obras del alcantarillado, algo que recién se convertirá en realidad quizás el próximo año. Pero, mientras tanto, ¿quién se hace cargo de esta fétida realidad?